Pues gente, hoy jugaremos con la PKM, que ya sabéis que tiene mucho daño Y jugaremos con ella en Fortune Skip, por lo tanto la hemos hecho un poco más corta para que apunte más rápido Y además la llevaremos con el punto azul, que es una mira que me encanta Y la verdad que va sorprendentemente bien, a media y larga distancia no tiene prácticamente retroceso Y va muy, muy bien Así que yo os traigo un par de partiditas con el combo H4 y PKM Donde la primera partida que jugamos es de 1.57 de KD Una de las lobbies más duras que te puedes encontrar en Fortune Skip Así que nada gente, os dejo con las partiditas, espero que os gusten y... Let's go Eres un amigo de hierro Vale, muerto uno Están listos, me están mirando a mí uno Batido, queda uno más Está aquí encima, Sergio, en azul Está arriba en azul Tiro a V Muerto, está muerto, está muerto, batido arriba del todo ¿En azul? Sí, arriba, en la torre, el de verde, el de verde Muerto, muerto, muerto Este está en el tejado Está en el tejado este, eh No sé, no sé, no sé, no sé Estoy muerto Una perra esta El cuchillento que me ha ido Está reseado, eh, güey, no sé dónde está Está ahí escondido, el pavo Está ahí escondido En la tienda No lo veo Me cago en mi puta madre No sé, no sé, no sé La verdad que no volve Oye, estaba viendo otra cosa, tú Ha tido uno, donde la guía Otro Hostia, más gente, tú ¡Como! Vale, otro Están aquí morado, ¿no? Vamos a pushearle Sí, están en morado, están en morado Son dos ¿Pero dónde está? Vale Allá arriba, allá arriba también El de morado, el de morado, el de morado Otro aquí detrás, otro aquí conmigo No, estoy demorado Nada, tengo que ir contigo Marcado Hay un tío aquí No tengo placas Yo tengo que ir a lotear eso, me lo voy a jugar ¿Tengo placas, gargo? ¿Tengo eso, toma? ¿Tengo ahí? Los más te rotes de town Hay que ir derecha Tiro una chapa Me spalan desde los otros Otro, 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 otro Hay uno en torre Hay uno en torre Hay uno en torre Hay uno en torre El de la torre que lo ha creado Lo ha creado, ¿vale? Lo ha creado, ¿vale? A ti, desde la torre Vale Los disparan desde azul, desde la torre de azul, gente Cuidado, aéreo, aéreo, aéreo No, es nuestro, es nuestro No, 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 no Voy a dar un res, ¿yo? ¿Qué coño suena? Tengo idea La campana esta, tú Cuidado a la torre, eh Pillar coberturas, tú Reventado, uno cerca, reventado El del escudo blanco Estoy reventando al de arriba yo con las bombetas estas Y el zoom Tira, 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 tira bombetas Otra vez El del escudo muerto Lo ha tirado, ha tirado, ha tirado Si es vuestro, eh Lo remato, lo remato Otro aquí conmigo Otro, otro, otro grande ¿Has tirado otra? Muerto, otro arriba, otro arriba Sigue aquí dentro, eh Lo remato bombetas El del escudo es que hay algo, el del escudo Dos blancos No, no, nada Tenemos gente arriba Tengo placas Bueno, ha tirado ¿Pues contigo, Sergio? Debajo los compis Te tira uno Roto Hola Luego soy yo Luego soy yo Una Una ¿Por qué tengo un espectador? Hay uno por aquí Eh... Está en la tienda, Sergio El... Si, si, voy para allá, voy para allá Me pierdo todavía, tío No puedo tropear, yo, tú No puedo tropear, tú Ahí Creo que hay muchas armas Me agarro que eres en la suelda. Si, si, yo quiero un bien. Si, si, yo quiero un bien. Tienes gente arriba eh Javi. Ya, ya tienes gente arriba. Tengo muchos. Joder, se puta madre. Joder puta tio me mataban si un tiro aquí yo. Siga yo! It's got here, got here, got here. Siga yo. U-A-V aliado encima, dadle escapa Un 90 arriba por dios Aún estoy viva How is he killing that? Joder tíos aquí eh, a la izquierda chales Tengo unos pesados, claro Tengo dos titanes aquí yo Aquí a la derecha eh, Will Tengo que curar Tiro la zona Pega otro pesado también Oh my god ¿Los han matado? Si su compi abajo va a entrar por el tunel Vamos a por el, vamos a por el Está detrás, está detrás Hijo de puta Entro por aquí Me lo he quedado eh Ya, 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 es que hay uno arriba ¿Cómo le va Sergio? Tengo aquí a otro Estoy contigo Sergio Tengo cuatro Vale, muerto Su compi lejos Su compi de ahí está lejos el compi Si Tengo gente aquí Conmigo Tengo gente aquí Conmigo Detrás, detrás, detrás No, no Verde Te está detrás de ti Sergio Muerto Te estaba siguiendo el pavo ese Tienes mucho dinero eh gente Si Yo tengo aquí para comprar Pidaos en la caja Pidaos en la caja, pidaos en la cajita ¿Tienes un aereo? Para tirarlo en verde Yo no En verde si ¿Dónde? Verde, verde, verde Tira el aereo en verde Buah, yo no lo veo eh Osea estoy muy lejos No lo veo yo Miren mapa, miren mapa Miren mapa Tiro verde ¿Qué haces ese Javi? Te estoy persiguiendo Uno crack Allí Uno crack allí En volao Todo tiene escapatoria eh Está detrás de un muro eh Se ha batido Voy a ballesta por este Ya te lo mato yo ¿Tudo? ¿Tudo? Ah que era el último Eh... Bueno, bueno, bueno Buena, GG's gente GG's, GG's, GG's Y por aquí te dejo mi reacción Al nuevo récord del mundo En Fortune Skipping Squad Con 118 kills